Me gusta mucho la parte de poder apoyar a la gente, poder estar en estos centros de vacunación, buscas la empatía con la gente, la gente que está muy agradecida con nosotros, los aplausos. Son experiencias bonitas las que te ayudan a enriquecer a uno mismo por el hecho de poder ayudar a las personas. Cada vez que ayudas a la gente a hacer algún recorrido, ya sea caminando o apoyándolos en la parte del pivoteo para los registros, normalmente la gente es muy agradecida, entonces es muy enriquecedor porque viene como contenta, con ánimo y eso es lo que nos ayuda mucho.